¡Suscríbete! 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 Donde invitaron obviamente a todos los talentos tapatíos a que llevaron a cabo su material, a presentarlo. Y eso es una gran ventaja, porque hoy en día digamos que la escena local en el contexto del rock and roll. Y bueno, podemos decir pop en muchos contextos musicales. Ahora sí que el rock y sus raíces, ¿no? Todos sus géneros. Es como de repente la gente ya muy renuente, ¿no? Solamente le hacen caso a esas bandas que ya están consolidadas. Y que se respetan y que se quieren y que yo sigo siendo fan de muchas de ellas. Pero existimos en la escena local mucha gente que todavía seguimos patiendo la pelota, que seguimos picando la piedra Tratando de darle a la gente composiciones, nueva música, grabando año con año nuevos EPs Ya no se graban long plays o LPs completos, sino los EPs, el extended play que son de 5, 6, 7, 8 canciones Para que la gente se pueda dar cuenta que también sigue existiendo artistas locales que estamos trabajando por ellos Oye mi Hugo, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales para escuchar tu música? Obviamente me puedes encontrar en YouTube, es una manera muy fácil de encontrar inmediatamente mis videoclips Hugo Franco Casanova, todas las redes sociales las vas a encontrar como Hugo Franco Casanova El canal de YouTube, Hugo Franco Casanova Mi fanpage, Hugo Franco y Los Casanova que es mi banda, saludos al Pino Pilot Que no vinieron Los Casanovas No vinieron Los Casanovas No los queríamos ver aquí de todos modos A Javi Nuño, a Nino Pilot, a Mis Casanova que son mi banda, que me acompañan Tocando con Cuca, con SectaCore, ¿cuándo es este evento? Ahí en la concha acústica, ¿cuándo te podemos ver ahí arriba del escenario tocando en vivo? Lo refrendamos, es el 2 de julio que viene, falta todavía un tiempo Ya están los boletos a la venta, hay que comprarlos, seguramente esperamos ¿Cuánto, cuánto? 250 pesos el boleto, creo que así está, creo que así es Y vamos a hacer una cosa, ¿qué te parece si decretamos que para este concierto se llena de gente? Va a estar Cuca, Cuca, yo soy fan de Cuca Oye, tú no tienes la posibilidad de estar regalando cortesías ni nada Pero sí podemos regalar algún disquito tuyo para la gente que nos está viendo Mira, vamos a hacer una cosa, creo me había comentado por ahí nuestra oficina de management Por cierto, un saludo a Betty Ella, vamos a regresar porque el evento obviamente se está, digamos, calentando los motores Nos van a entregar boletos, nos van a entregar discos, vamos a hacer muchas cosas Y seguramente vamos a regresar contigo atrás, vamos a regresar a Confusión Musical Y a todos los programas de este lugar Y vamos a estar haciendo bastantes regalos Pero ya en el momento en que la oficina de management nos lo vaya autorizando Por el momento reiteramos la fecha 2 de julio, señores, es sabadito, 2 de julio No falten, por favor, Taz Gracias, carnal, eres a todo dar, eh, super No, 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 ya me lo habían dicho antes, mi Hugo Oigan, señores, hay que recordarles, por favor, revisen y chequen todas las redes sociales de Hugo Franco Un excelente músico, un excelente amigo y un excelente ciudadano Lo que nos falta aquí en Guadalajara Señores, ¿qué es el sector alternativo? Gracias, carnal,'s el sector alternativo Gracias, carnal,'s el sector competitivo Rebooters, ¿qué es el sector alternativo? ¡Gracias! ¡Gracias!